Que tiriguea pa' allá, que tiriguea pa' atrás, que tiriguea mamá, que tiriguea Dice el compa y tiriguea que no come el aguacate, porque no quiere romper la vieja dona del catre Que tiriguea pa' allá, que tiriguea pa' acá, que tiriguea mamá, que tiriguea También dice tiriguea que no se baña en el mar, también dice tiriguea que no se baña en el mar Porque no quiere romper su máquina de parquear Que tiriguea pa' allá, que tiriguea pa' acá, que tiriguea mamá, que tiriguea Dice el compa y tiriguea que no se come el aguacate, dice el compa y tiriguea que no se come el aguacate No le gusta el dolorcito, que le sale muy salado Que tiriguea pa' ti, que tiriguea pa' allá Allá viene tiriguea, tiriguea pa' acá Que tiriguea pa' ti, que tiriguea pa' allá Los arricos ven y baila este rico guapacha Que tiriguea pa' acá, que tiriguea pa' allá Tiriguea, tiriguea Que tiriguea pa' acá, que tiriguea pa' allá Tiriguea, 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 mamá Que tiriguea pa' aquí, que tiriguea pa' allá Ven y baila, mi amor, tú nos tiriguea Que tiriguea pa' aquí, que tiriguea pa' allá ¡Gracias!